El proyecto en el que estamos trabajando con el Valle de la Burra es un proyecto de cooperación internacional urbana, concretamente en ámbitos de cooperación local e interregional en materia de innovación. Estamos en este momento en Rumanía y hemos visto diferentes ámbitos en tres áreas en las que se puede trabajar de manera conjunta con el Valle de la Burra, ámbitos como el apoyo al emprendimiento en todo lo que es el desarrollo sustentable, ámbitos como la Smart Policy, cómo conseguir desarrollar una política metropolitana de apoyo a las Smart City en el Valle de la Burra. Hemos visto todo el tema también de medio ambiente, de monitorización y seguimiento medioambiental, que la experiencia de SIATA, el sistema de vigilancia y la alerta temprana que tenéis en el Valle, es muy interesante para el caso europeo. Bueno, creo que hay muchos ámbitos de trabajo y en el futuro vamos a seguir trabajando y vamos a profundizar y a detallar cómo se pueden establecer los contactos, cómo se puede establecer el intercambio de experiencias, cómo podemos aprender unos de otros y cómo, en definitiva, podemos hacer que los actores regionales y locales establezcan esos lazos de cooperación y ese trabajo conjunto que ya, con las distancias, cada vez son menores en el mundo. Y en este mundo más globalizado, poder comunicarnos y poder trabajar de manera conjunta es todo un reto y todo un desafío y algo a lo que aspiramos, yo creo que tanto desde Europa como desde América Latina.